Familia, no saben cuánto los extraño, pero mi Grace y mi nietos me necesitan. No fregamos. La Charo no viene, nos quedamos sin cena navideña. No seas impertinente, pues. Prosigue, Joelito. Sí, sí. Pero ahí les mando un poquito de mi amor y la receta para que lo hagan en casa. Los quiero mucho, Charo. ¡Familia! ¡Es el panetón de mi vieja! Que no es cualquier panetón, es el Charitón. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de probarlo. De lejos el mejor, el verdadero panetón. Suave, suave y caliente, el Charitón. Para mí, Charitón, para ti, Charitón, para todo el familión. El Charitón, el panetón, que te ropa en el corazón. El Charitón, el panetón, que te ropa en el corazón. Sin bromato y sin sabor al chifón.